El hijo del actor Rodolfo Sancho, Daniel Sancho Bronchalo, se encuentra bajo custodia policial en Tailandia tras ser acusado de asesinar y desmembrar a un amigo suyo colombiano. Según las autoridades tailandesas, el cuerpo desmembrado fue descubierto en un vertedero local cuidadosamente empaquetado en bolsas negras. Las investigaciones iniciales apuntan a que Daniel Sancho habría confesado alegando celos y miedo a la traición, y las autoridades policiales han asegurado que tanto el acusado como la víctima se conocían antes de viajar a Tailandia como turistas. Los agentes encargados de la investigación descubrieron que Sancho había comprado el martes un cuchillo, guantes de goma, una esponja de cocina, una almohadilla de limpieza y una botella de detergente. Se espera que Daniel Sancho sea sometido a un interrogatorio exhaustivo para determinar la secuencia exacta de los eventos, aunque su visado ya haya sido revocado.